Chicos, estamos en el aeropuerto y vamos a irnos de viaje. No sé a dónde irnos de viaje, la verdad, todavía le estoy pensando, pero como ya acabaron las vacaciones, dije, vamos a irnos de viaje. Está bien, vamos a disfrutar nuestras vacaciones ricas. Yo digo que es un lugar donde haya playita y así. De hecho, aquí, aquí el que está aquí enfrente es mi sobrinito, Santi. Está jugando conmigo, se metió, le encanta Roblox a él. ¡Uh! A ver... ¡De cuidado con los pasajeros! ¿Los pasajeros? O, ok, ok, tienen unas maletas, pero ¿por qué están dando vuelta? ¿Por qué están dando vuelta? Ok, está muy raro que estén dando vuelta y que tengan sus maletas nada más así. ¿Saben a qué? ¡Ah, no! ¿Saben a qué me recuerda eso que están haciendo ahorita? ¿Alguna vez ustedes jugaron el juego de la silla? Como dijo, ¿no? Oílo. Donde tienen que poner las sillas así y nada más dar vuelta y cuando se acabe la canción tienen que correr y empujarse a sentarse en una silla, pues eso. Eso parece que están jugando ahorita. Ok, vamos a ver qué más. Hay una cámara de seguridad. Está bien que haya cámaras de seguridad en el aeropuerto. ¿Qué más tenemos por acá? Este es un hoyo. Creo que no tenemos... No, 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 sí. No vamos a pasar por ahí, no nos vamos a caer. Oigan, tienen que arreglar un poco su aeropuerto, ¿eh? Señor, señor, tiene que arreglar su aeropuerto. Por favor, saquen sus pasaportes. Yo... ¡Ah, sí, sí, sí! Sí tenemos el pasaporte, chicos. Sí tenemos nuestro pasaporte. Vamos a irnos a ver, ¿ok? ¿Pero por qué tengo que meterme a ese hoyo oscuro roto en la pared? ¿Y eso es un hueso? Eso no es un hueso de persona, ¿o sí? Ok, no lo sé, pero vamos a investigar. ¿Tú? ¿Hola? Oh, ok. ¿Por qué hay una mina al lado o abajo del aeropuerto? No lo sé. Tú dime. No entiendo. Ah, pero miren, están descubriendo cosas. Este es un gigante. Vean esto. Vean esto. Estoy en el tamaño de su pierna. Oh, my God. Ok, ok, está bien. ¿Qué están haciendo aquí? No deberían de estar aquí. No, es que me mandaron para acá. La azafata me mandó para acá. No sé ni siquiera a dónde tengo que ir. Yo tampoco, ¿eh? Así que no me regañes, por favor. No me regañes, señor. Creo que tenemos que subir. Ok, sí, vamos a subir. Ok, 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 perfecto. Ya, ya subimos por aquí. Ok, bueno, al parecer tenemos que pasar por todo, por todo la parte de la mina para poder salir e irnos de viaje. Pero no sé por qué. ¿Por qué me mandaron para acá? Miren, acá hay otro huesito. Hola, huesito. Hola. No regreses del otro mundo y me digas hola, porque si no me voy a hacer... La verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y aquí qué? Ok, eso es como una ramita, ¿no? Como una ramita o un árbol que estaba medio enterrado aquí en la mina. Hello. Ah, ok. Había escaleras y yo aventándome. Hay lava. Ok, sí, hace mucho calor, ¿eh? Yo digo que pongan un aire acondicionado porque hace mucho calor aquí. ¿A dónde acabamos de entrar? Hello. Es otra parte de la mina y vean, hay más huesitos. No puede ser, hay más huesitos, pero... ¡Ay, se está! ¡No! Tenemos que apurarnos porque vean, o sea, se mueve, se mueve esta cosa. Con el peso se va haciendo hacia abajo, así que hay que apurarnos. Adiós. Ok, esa mano está muy grande, está muy, muy grande. Hay un elevador. Digo que si nos subimos al elevador, por lo menos nos debe de meter ya al aeropuerto, ¿no? ¿No? ¿Aropuerto? Yo me quiero ir de viaje, por favor. Hello. Ábrete, sésamo. Hola. Ah, sí, estamos en el aeropuerto. Ok, ok. Hola, señor. Escoge la puerta correcta. Ok. Vale, vale, vale. Ok, esta es como la parte de seguridad. Tenemos que escoger la puerta correcta. Supongo que si no escogemos la correcta no nos van a dejar pasar. Ok. Mira, vamos a escoger la que se ponga verde. Ok, las dos se pusieron verde. Ok, vale, vale, vale. Corre. Ok, 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 ok. Ok. Ay, no. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda. Perfecto, ok. Uh, ¿tengo que agarrar esto? ¿Qué es esto? Ah, no, no. No lo quiero, gracias. No lo quiero. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, no. ¿Otra vez? ¿Pero por qué? ¿Por qué les molesta que yo esté aquí si yo vengo a pasarla bien chido en unas vacaciones? ¿Cómo por qué me están buscando? Dice buscada. ¿Cómo por qué me están buscando? Necesito una llave. Necesito una llave. Debe de estar por acá. Aquí está. Vamos a... Ah, pero párate. No es momento de descansar, Andy. No es momento de descansar. A ver. Uh, ok, ok. Esos, eh, la parte roja es donde están viendo las cámaras. Vamos a tener mucho cuidado y no tocar eso porque si no nos van a ver los policías. Y van a ver que nos estamos escabullendo para ir directamente al avión. Ok, vamos a... ¿Qué es eso? Ok, 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 ok. Están dando rondines. Miren, aparte de que tenemos las vistas de la cosa de esa, están dando rondines los policías. Ok, ok, no me ven. Si no me tocan, no me ven. Miren, otra vez mi foto. Mi foto de la más buscada. ¿Por qué? ¿Soy una criminal por querer irme de vacaciones? Chicos, antes que sepa el video, le mando un saludo de gigante. Estefanía, Ana Sofía, Comaris, Dana, Isabela, Lulu, Alison y a Santi, mi sobrinito. Besitos, chicos. Les probé mis videos. Y chicos, también saben que se pueden suscribir, pueden darle like y activar la campanita para que estén atentos de mis videos. Sabes que eso a Andy la pone feliz. Ok, chicos. A ver, ahora sí, ahora sí. Ya entramos por esta ventila. ¿A dónde más tenemos que ir? ¿Qué es esto? Es la parte de la cafetería, ¿no? Es la parte de la cafetería. Y este es café. ¿Hello? Alguien derramó café por aquí. Vengan, por favor, a limpiarlo porque está muy caliente y no me quiero quemar las pompis. Gracias. Las cañerías están vueltas locas. Pasa al otro lado. Ok, 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 ok. No quiero, ya saben, cañerías significa agua de pipí. Tampoco tocamos agua normal porque yo nunca me quiero bañar. Ok, voy a entrar por aquí. ¿Hola? ¿Ya me voy? Ya me... ¡Ay, ahí está el avión! ¡Ahí está el avión, chicos! Chicos, hemos entrado, hemos llegado a nuestro destino. ¿Será? Pasen por aquí. Ok, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Pero también hay construcción. Está muy raro que haya una construcción, o sea, y que podamos estar en la construcción. Normalmente esto como que lo ponen de ladito, ¿no? De ladito. Ok, este es el carrito donde ponemos las maletas, donde ponen las maletas para subirlas al avión. Chicos, ¿en algún momento han viajado en avión? Díganme en los comentarios. Yo sí, y a veces creo que hay algunas personas que les da miedo, pero a mí me emociono mucho. ¡Ey! ¿Pensaste que podías escapar de aquí? Eh, sí. Claro, soy Andy, yo me escapo de todo. Yo me escapo de todo, de la prisión, del aeropuerto, del hospital, de la escuela, de donde me pongan. Yo me voy, yo me voy. ¡Ah! ¡No! Tranquilos, eh, tranquilos. Puede que tropecemos en el camino una que otra vez, pero de que escapamos, escapamos. Ok, ok, ok. Vamos a esperar a que se vaya para el otro lado. Corremos, corremos, corremos. Ok, perfecto. ¡No va a ser pasar esto! Así, mírame. Mírame, mírame, mírame. ¡Ay! ¿Me aturé, me aturé? Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Creo que esto es como cemento. ¡Uy, sí, miren! Está, ya está muy caliente. Es cemento, así que no vamos a tocarlo. Vamos a ir por acá, brincando para no tocar. Eso, ya sé dónde... ¡Ah, ok, ok! ¡Ya vamos al avión, chicos! ¡Ya vamos al avión! A ver, a ver, vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. ¿Hello? ¿Me tengo que subir? ¿Hola? Mi asiento, por favor. Por favor, escoge tu asiento correcto. Sí, tengo el asiento F3. ¿Hello? A ver. ¿Hola? Aquí está, aquí está mi asiento. Ok, ok. Vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Hay que quedarnos quietos, sentarnos y todo. ¿Será esto? ¿La sala VIP? ¡Oh, my God! La sala VIP, chicos. ¡Oh, my God! Hola, buen señor. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Váyase, niña, que se le perdió. ¡Qué grosero! Yo saludándolo, diciendo buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Y en serio? ¿Qué grosero? ¿Tú, tú? ¿Usted no me va a regañar? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¡Puchi, vete! Yo sí soy amable, ¿no? Como ustedes. Solo les pregunto cómo van y se pasan. De veras, se pasan. ¿Pero qué le acaba de pasar al avión? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Está volando! ¿Qué onda con eso? ¡Está volando, chicos! ¡Vean! Hola, señor. ¿Se encuentra bien? No. Ok, ok, está bien. Bueno, no se encuentra bien, pero ahí lo vamos a... ¡Eh! ¿Y usted, señor, cómo está? Pues volando, ¿qué no ves? Está bien, está bien. Siga volando. Se ve que se le está pasando muy chido. Así que yo me voy. Yo me voy, yo me voy de aquí. Yo no quiero estar en un avión medio... Medio raro. ¡El avión se va a caer! ¡Ten, toma esto! Ok, ya lo tomo. Muchísimas gracias. Ya lo tenemos. Vamos a aventarnos, chicos. ¡Uy, uy! Ahora sí. ¡Aventarnos! ¡Ay! ¡Estoy volando, chicos! ¡Vean! ¿Y ahora qué? ¿Sí me tengo que esperar? Bueno, sí, ¿eh? Tenemos que bajar lentito. ¿Y si lo quito? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Ok. ¡Uh! 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 Llegamos a una isla, chicos. El avión crasheó. El avión se hizo... Ahora tenemos que tratar de pasar. A mí me da miedo el océano. Me gusta el océano, pero me da miedo. No quiero... ¡Ah! Por estas, por estas. Es que me picó la parte de abajito del starfish. Estas me ayudan a no poder tocar el océano, que me da miedo. Me da miedo. Ok. Ahora por ese barril, que son los que flotan. Así que vamos a pasar. Pasamos por acá. No, por favor. Ya, por favor. No me hagan esto. Yo solo quiero irme de vacaciones. Sí. Quería ir a la playa, pero a la playa. No al mero océano. Ok. A ver, a ver. ¿Y esto qué? ¿Eso es tinta? ¡Ah! ¡Eso es tinta del pulpo! Pero qué feo pulpo. Pulpo, señor. Este... Pobrecito. Pobrecito usted. Debería de irse al fondo del mar, la verdad. Vamos a bajar por aquí. ¿Hello? Oh, my God. Ok. Ok. ¿Un laberinto? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen pasar por laberintos? Los laberintos me aterran también. Los lugares muy cerrados. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Ya quiero estar en mi casita. Es más, olviden las vacaciones. Olviden las vacaciones. Quiero irme a mi casita y a mi camita. Ahí sí estoy segura. ¡Ah! Tenemos que esperar el bote. ¡Bote! ¡Se me va el bote! ¡Bote, por favor! Vamos a esperar el bote. Vamos a esperar el bote. El bote lleva a los pasajeros. ¡Ah! ¡Bote! Y no setamos. Vámonos a primera fila. Me gusta. Me gusta estar en primera fila en el bote. Vamos por nuestro camino. Vamos por nuestro camino. Pero qué bonita isla. Pero no. El mar. El mar yo no quiero. Yo no quiero. Y chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!